Fiestas de Rodilana en honor a San Marcos que comienzan el día 22 hasta el día 27, así que ya vamos adelantando también fiestas de cara a los próximos días. Esas fiestas de Rodilana comienzan el sábado 22 con flamenco, con arte y compas. El domingo toca turno para charanga con disfraces y también discommovida. El lunes 24 de abril el pregón a cargo de César Prieto. A las 10 de la noche también de ese día una mini sesión de fuegos artificiales. El martes 25 es San Marcos, por lo tanto tienen la misa, los hinchables para los niños y discommovida, es el día grande. El miércoles 26 se propone la paella popular al precio de 2 euros, partida de cartas, carrera de coches teleligidos para los más pequeños y un concurso de monólogos. El jueves 27 comida de hermandad, cada uno se lleva su comida y además durante toda la tarde habrá merienda y también animación para los más pequeños. Incluso tendrán actuación de teatro a cargo del grupo de Pozal de Gallinas. Ese día terminan con el disparo de cohetes y fin de fiesta.